El papel doblado por la mitad, marcamos con cuidado el centro, un poquito, solamente marcar para que luego nos queden menos rayas y llevamos la punta a la marquita que he hecho. Llego ahí, doblo. Doblo. Con los dos papeles bien juntos, me apoyo en esta esquina y los llevo ahí. Bien, para los dos lados, para manejarlos mejor, para reducir mejor los dos lados. Ahora llevo así, también para que se junten los lados y marco otra. Es una cajita con menos fondo, pero con un dibujo más elabora. Bien, una vez que lo tenemos así, este lado, esta punta, a ese lado para marcar a mitad. Junto este lado con este y despacito llego hasta la unión. Y ahí, ¿por qué? Porque este trocito se va a juntar aquí. Con cuidadito. Aquí hemos hecho los pasos para hacer la tapa de la cajita. La base hasta aquí es igual, pero en vez de doblarlo hacia ese lado, se dobla hacia el otro. Una vez que ya tengo hechos los cuatro módulos, voy a proceder a juntarlos para formar la base de la tapa. Bien, esta parte que es recta es la que pasa por debajo, y esta parte que está diagonal pasa por encima. Encajo con cuidado. Ahí. Y llevo lo más posible hasta el final. A continuación, el otro color. Mito la parte recta por la parte diagonal. Estoy empujando con cuidadito. Y por último, el último color, siempre son más difíciles porque, además de que se nos han separado estos dos, tenemos que unirle a dos sitios. A ver, esto. Por aquí. Y esta. O aquí. Con cuidado. A ver, ahora dónde van los lados. Vamos a ir colocando un poco. Aquí aparece el dibujo que tenemos en la tapa, pero esta vez está por dentro de la caja. Y así, por fuera de la caja, tenemos un dibujo que sirve más de base para apoyar mejor la caja en cualquier superficie. Y así es como quedaría la caja, la base de la caja por dentro. Y así es como quedaría la base por fuera. Si juntamos la base y la tapa, podríamos juntarla así, pero si la juntamos así, coinciden los colores con las diagonales. Espero que os haya gustado una bonita caja. Y así es como quedaría. Vamos.